La fiesta que celebramos hoy del bautismo del Señor es un momento parteaguas en la vida litúrgica, el ciclo litúrgico. Y aunque las aguas no se parten, pues Cristo se metió en las aguas y salió ya con una misión. Gracias por ver el video. Y ahora con el bautismo ya Cristo empieza su vida pública. Tiene ese momento cuando ya está presentado frente a Juan, frente a todas las personas que vinieron a Juan para ser bautizados y comenzar un camino de arrepentimiento. Y ahí es donde Cristo se está presente frente a ellos con esas palabras que todo el mundo escucha, este es mi Hijo muy amado. Y así empezará su vida pública con esa afirmación que es el Hijo de Dios muy amado. Y desde ese momento podemos decir del bautismo, ya todas las palabras, todas las acciones, las obras, los milagros, las enseñanzas de Cristo, será como una revelación de su Padre. En el bautismo Dios Padre revela a Cristo como su Hijo amado y ahora toda la vida de Cristo será revelar el amor del Padre. Y yo creo que también lo mismo podemos decir que pasa con nosotros. Hemos vivido la Navidad, hemos estado llenos de esa alegría de Dios que entra en nuestro mundo. Y ahora con el tiempo ordinario nos va a tocar seguir la vida pública de Cristo, ver sus acciones, escuchar sus palabras. Y también escuchar ese mensaje con que Cristo empezó su vida pública de arrepentimiento, de transformación y cambio de vida. Nosotros hemos sido bautizados y no quiero hacer una reflexión larga sobre el bautismo ahorita porque la verdad no nos da tiempo. Pero sí, pensar que hay unas consecuencias de nuestro bautismo. Hemos recibido el perdón del pecado original, hemos sido iniciados en una vida nueva, la vida divina de Dios con nosotros. Hemos sido incorporados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y también hemos sido hechos partícipes del sacerdocio de Cristo. ¿Qué quiere decir que nuestra vida es ofrecida junto a Él para la salvación del mundo? Y también se nos ha dejado un sello sobre nuestros almas, que es esa imprenta de la vida de Dios en nosotros. Y yo creo que hay en reconocer también en nosotros una vida divina, una vida nueva. Ahora nos toca caminar con Cristo en la vida ordinaria de nuestra vida, para que esta vida de Cristo que está en nosotros siga creciendo y Él nos vaya transformando. Y así yo creo que nuestra oración que iniciamos el tiempo ordinario va a ser eso. Que podamos seguir escuchando de Cristo. Podemos seguir escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, sintiendo la fuerza de sus milagros, los cambios que Él hizo en la vida de las personas. Y dejar poco a poco en este tiempo ordinario, que es un reflejo de la vida real, que Cristo nos vaya transformando con la fuerza de su gracia, con la fuerza de su mensaje, y sobre todo con la fuerza de su redención que nos ha traído. Gracias. 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 Gracias.